A partir de hoy 25 al 29, la semana del corazón, estamos realizando actividades de control de presión arterial, control de glicemia capilar durante toda la semana y el viernes, exclusivamente el viernes 29, que es el día mundial del corazón, tenemos una actividad a partir de las 10.30 que vamos a estar en conjunto con la escuela Artemisa, la escuela de enfermería, que nos están dando una mano y vamos a estar durante todo el día de 10.30 a 18.00, bueno, ahí vamos a tener todos los controles gratuitos, por supuesto, vamos a tener mesas de fruta, jugos, ensaladas de fruta, licuados, entregando folletería a las 14.00 vamos a tener una charla con la doctora Carmen Cuadro, de 15.00 a 16.00 va a estar la psicóloga Nadia Correa y de 16.00 a 17.00 vamos a estar con una clase de zumba a cargo de la profesora Lucía Barbosa que nos va a estar acompañando y bueno, los invitamos a todos para que concurran, para que se controlen que es muy importante el control, el cuidado de nuestro corazón bueno, los invitamos a todos y bueno, le agradecemos a ustedes nos agarraron de improvisto le agradecemos a ustedes por venir a difundir Bien, vamos a repasar los controles, en qué horario atienden aquí en la Policlínica del Centro Barrio Bueno, los controles, nosotros estamos, yo estoy desde las 6.00 a 12.00 Mi compañera María Eugenia, que todavía no llegó, está de 12.18.00 Durante ese horario pueden venir, es gratuito, los controles gratuitos de hoy 25.00 al día 29.00 Bien, ¿podés repasar las recomendaciones al momento de desarrollar los controles, cómo tienen que venir? Bueno, para el control de glicemia, es en ayuno, o si desayunaron es dos horas después del desayuno o dos horas después del almuerzo Siempre tienen que venir con un ayuno de dos horas, dos horas y media para hacerse el control Bien, seguramente es importante que vengan aquí al Centro Barrio a desarrollar estos controles para el cuidado de nuestro corazón, de la salud, que es muy importante Sí, exactamente Y ya les digo, bueno, va a haber las chiquilinas de la Escuela de Enfermería Las estudiantes van a estar dando educación también, sobre el cuidado, sobre el tema de hipertensión y todo eso, que es nuestro cuidado del corazón Y bueno, vamos a estar por acá y los esperamos a todos Bien, y ya aprovechando el contacto contigo, ¿podés repasar los servicios que habitualmente se brindan aquí en el Centro Barrio, en la Policlínica? Bueno, tenemos durante toda la semana, tenemos médico medicina general Los lunes, martes, jueves y viernes Los únicos días que no tenemos médicos son los miércoles Tenemos medicina general Tenemos, en la parte de especialidad, tenemos endocrinología con el doctor Gustavo Sánchez Cardiología, el doctor Wilson Zapater Reumatólogo, la doctora Ana Ferreira Y medicina general tenemos a la doctora Carolina Sánchez y a la doctora Carmen Cuadro ¡Gracias!